LaSalud.mx, porque la salud es primero, presenta la entrevista. En nuestro contexto, en el contexto mundial, un hospital a los 60 años ya se hizo viejo. Porque este hospital está aportando muchas innovaciones. Hay que reconocer ampliamente que siempre ha habido apoyo económico para toda la innovación. Tengo una gran preocupación. La investigación. Estamos tan imbuidos en ganar el pan de cada día. Estamos imbuidos en mejorar todo el entorno y toda la situación médica. Que no tenemos tiempo o no investigamos. Y si investigamos, no lo publicamos. Es un gran escollo en el desarrollo de nuestra medicina. Le podría irlo a enseñar en esta biblioteca todas las tesis que están por ahí almacenadas, que son a veces extraordinariamente interesantes, están almacenadas y no se han publicado. ¿Cuánto de esto nos habrá dado, en realidad, avances en la medicina? No sabemos. ¿Por qué? Porque la institución fue fundamentalmente creada, primero, para dar asistencia médica. Segundo, quizás para dar enseñanza, pero no investigación. Y la investigación se da a cuentagotas. Yo lo considero así a cuentagotas, porque las publicaciones distan mucho todavía de ser lo que ocurre en el contexto mundial. Es impresionante, pero que Chile, Colombia, Cuba participen más que nosotros, no se diga Argentina, no se diga otros países. Existe, desde luego, una coordinación de investigación. Existe aquí un departamento de cirugía experimental único en México, posiblemente. He visto algunos otros, pero tan completo y con tantos logros, el doctor Luis Padilla, que es el jefe de ese departamento, tiene un curso de microcirugía que ya lleva 35 años de estarse dando. ¿Cuántos microcirujanos se habrán formado aquí? Es un semillero, ¿no? Es un semillero. Pero eso es destreza quirúrgica. Pero la investigación es muy poca. Si ustedes ven las publicaciones del Conacyt y todo eso, la participación de nuestra institución es todavía magra. Entonces, ¿cómo lo veo? Que hay que estimularla. Que hay que darle mucho más a ello. La medicina es investigación. El cirujano, más que cirujano, es un investigador. El médico está investigando qué es lo que tiene el paciente. Entonces, tiene que estar formado como investigador. Y eso todavía no lo logramos. Estamos, ya le digo, tan dedicados al aspecto asistencial, que hemos olvidado que la investigación es básica. Y el hospital, la institución, está haciendo todos los esfuerzos por lograrlo. El doctor Paul Bondracón es, en este momento, el coordinador de investigación. Yo creo que sería bueno que comentaban con él o le preguntaban qué está haciendo la investigación. Porque yo creo que, ¿qué le diría yo? No podemos estar satisfechos. De lo que podamos estar inconscientes es de que necesita más estimular. No hay nombramiento de investigador en el hospital. ¿Sabe que no hay nombramiento de investigador? Entonces... Ahí está dicho todo. Ahí está dicho todo. Oiga, doctor. Es que la investigación sigue siendo el talón de Aquiles cuando es una parte súper fundamental. No estaremos muy, a ver, acostumbrados a la investigación de nuestros vecinos. Doctor, que esperamos a que lleguen a largar todo ellos. Es que la investigación es cara. Todos ellos, todos los que conocemos, tienen una garantía económica que los soporta. Claro. Entonces, esa garantía económica que los soporta, los hace a veces hasta mentir. Sí, sí. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Lo hemos visto, ¿no? Un caso muy sonado fue aquel investigador que pintó a un ratón de una parte negra para decir que estaba aceptado un trasplante de piel de ratón negro, ¿no? Sí. No sé si será cierto, pero eso dio vuelta al mundo. Si quieren demostrar, obviamente, la inversión que se ha... Sí. Porque es la inversión que es muy cara, ¿no? Ahora, los factores económicos están detrás de eso. Si usted quiere conservar el puesto de investigador con un sueldo elevado y todo eso, pues a veces inventa. Tienen resultados, quien invierte tiene resultados pronto, ¿no? Sí. Aunque la investigación realmente lleva tiempo. Sí. Entonces, yo siento que este aspecto de la medicina contemporánea se está desarrollando a una gran velocidad y que tenemos que alcanzarlos. Bueno. Bueno, no alcanzarlos, sino participar en el contexto. Y al menos que estén invitados, ¿no, doctor, dentro de los grupos de investigación? Sí. Hay invitados, hay todo, pero todavía es muy magra. Es muy diferente. Hay personas que están trabajando intensamente en esto. El CONACYT ha hecho todo lo necesario y más. Pero yo creo que desde la formación es muy importante. Al educarlo en la escuela de medicina, en las escuelas de medicina, hay que educarlo como investigador. Cuando usted está frente a un paciente y no sabe qué es lo que tiene, está haciendo la función de investigador. Se convierte en usted en un Sherlock Holmes. Claro. Buscando. En el momento que usted está buscando. Exacto. Sí, eso. En la consulta misma. Eso sucede en la consulta mismo. Pero si a la persona que está usted educando en la facultad de medicina lo incita o le hace ver la necesidad de la investigación, bueno, yo creo que se ganaría mucho. ¿Le falta en dado momento a las nuevas generaciones ese instinto de investigar esa curiosidad innata, doctor? No, esa existe. Lo que no existe es la gratificación para el que dedica su vida a esto. No hay esa gratificación por el momento. Se está haciendo todo el esfuerzo para que lo tengan. No puede quedar el país sin la investigación en todas las ramas. En todas las ramas. ¿Cómo es eso de que nosotros no tenemos nada de investigación espacial? Otras sociedades están en nuestra... Pero como usted bien señala, o sea, falta la aportación porque van más a la asistencia. Van a lo que ya se tiene seguro, más que... O sea, para salir al día al día. Falta el estímulo. Pero siempre ha faltado esto en México, ¿no, doctor? Sí, pero pues nuestra función es buscarlo. Por eso hubo movimiento médico y por eso hubo todo esto. Porque nuestra obligación es buscarlo. Lo que no tenemos hay que buscarlo. Hay que hacerlo, crearlo. Bueno, desde luego a veces se crean las cosas para beneficio personal. Pero yo creo que eso no es muy correcto. Doctor, este... El papel de la cirugía. El cirujano. El cirujano, ante este avance de las tecnologías, de los dos equipos, sigue siendo, me refiero, avanzado a la altura de esto. El cirujano ha perdido el... TUSH. Se está proyectando a nuevas dimensiones. Esas nuevas dimensiones, desde luego, ya no es la pinza y la tijera, el instrumento con el que trabajaba. Pero el instrumento que tiene en sus manos, ahora es un pequeño tubito fino con el que puede entrar en una ingle y arreglar un corazón. Pero esa cirugía también. Este... Ha cambiado su herramienta. La herramienta. Pero el cirujano, yo creo que va a persistir hasta... No sé cuándo hasta que se pueda hacer cirugía virtual. Se va a hacer... A distancia, ¿no? A distancia. A distancia. Bueno, se hace a distancia. Aquí hay un departamento de telemedicina que ha hecho algunas cirugías a distancia. Se puede hacer... No sé si usted ha oído de que en este momento... Un médico puede estar operando a un paciente en Houston. Bueno, no. En Boston. Está el cirujano en Boston. Y el paciente es en Alemania. Claro. O viceversa. Sí, sí, claro. que las va a ver. Y será muy elaborado, muy diferente. Más artesanal. Más artesanal. Más artesanal. Más artesanal. Pero ahorita es tecnológico. Miren. Una de las cirugías más antiguas que hay en el mundo. Es la cirugía de las cataratas. Ya en Babilonia, hace mil o cinco mil años, operaban las cataratas. Un cirujano. Si el cirujano hacía perder el ojo, entonces Hammurabi decía que le corten la mano al cirujano. Pero había cirugía de cataratas. Hoy, la cirugía de cataratas la hace con láser. ¿Quién? Un cirujano que maneja el láser. Claro. No puede ser. El cirujano tiene otro instrumento. En la Babilonia de hace muchos años, era una lanceta. Eso era lo que tenía el cirujano. El cirujano de nuestra época, lo que tiene es toda la tecnología que se ha desarrollado. La tecnología va a tener un camino todavía insospechado. No sabemos a dónde va a llegar la inteligencia artificial. Entonces, bueno, hay que estar de curiosos con ella, ¿no? Perfecto. Claro, doctor. Además, usted es un amante de su profesión. Bueno, pues, para lo que venimos. Pues usted sí que ha cumplido con su cometido, doctor. Felicidades. Un saludo a las hormonas de la salud. Gracias. La salud.mx